Bien, continuamos entonces. Hemos terminado la primera iteración, estamos empezando la segunda. Ya sabemos qué variable entra, qué variable sale, ¿verdad? Ahora entonces repetimos. Ahora nuestra matriz B, vamos a cambiar de color. Nuestra matriz B tiene columnas, primero la de X2 que es 1, 2, 0. Luego la de X4 que es 0, 1, 0 y la de X5 es 0, 0, 1. La inversa es 1, 0, 0, negativo 2, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿ok? Y la matriz N, pues, es negativo 1, negativo 2, 1, 1, 0, 0, ¿ok? Y bueno, calculamos el CB, recuerde que el CB transpuesto ya está puesto arriba. El XB, entonces, va a ser igual a B sombrero, que es igual a B inversa por B. Y cuando usted hace el producto, pues lo que obtenemos es 2, 3, 3, ¿ok? Calculamos el CN sombrero, recuerde que esto es CN menos Y transpuesto por N. Y esto es el vector con componentes menos 5 y 2. Y Y transpuesto es el vector negativo 2, 0, 0, ¿ok? Entonces, pues, vemos aquí de que todavía estos elementos no son todos o mayores o iguales que 0. Entonces, esto implica de que tenemos una variable entrante. Entonces, la variable entrante, en este caso, es la primera no básica que es X1, ¿ok? Y entonces, habiendo calculado A1, pues, o habiendo ya conocido que A1 es la variable que entra, calculamos A1 sombrero. Y esto es la inversa por A, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos este cálculo, pues lo que obtenemos es negativo 2, 3 y 1, ¿ok? Luego, entonces, calculamos el B1 sombrero sobre el A1, 1 sombrero. Esto no es posible porque el A1, 1 es negativo, ¿verdad? El B2 sombrero sobre A2, 1 sombrero. Y esto es el B2 es 3 sobre 3. Esto es 1. Y el B3 sombrero sobre A3, 1 sombrero. Y esto es 3 sobre 2. Y esto es 1.5, por lo tanto, tomamos del mínimo. Y entonces, la variable que sale es la segunda básica. Y la segunda básica es X4. Entonces, ya completamos, ¿verdad? Esta iteración. Entonces, nuestro nuevo XB va a ser... Ah, esto es bien importante, ¿verdad? La variable que entra se pone en la posición de la variable que sale. Y por lo tanto, esto es X2, X1 y X5. Las variables no básicas, pues son... X3 y X4. ¿Ok? El vector CB es negativo 2, negativo 1 y 0. El CN va a ser 0, 0 nuevamente. ¿Ok? Este... Pues ya usted sabe cómo calcular la matriz, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, calculamos el XB transpuesto. O el XB, perdón, que es B sombrero, que es B inversa por B. Y en este caso, lo que obtenemos es la matriz... Perdónenme, el vector 4, 1, 2. ¿Ok? Y también, pues, calculamos el Y transpuesto. Y el Y transpuesto es... Es... CB transpuesto por la inversa de B. Y esto nos da 4 sobre 3. Negativo 5 tercios y 0. ¿Ok? El CN sombrero es igual a... CN sombrero transpuesto Entonces, igual a CN transpuesto menos el Y transpuesto por N. Por N. Entonces, esto es negativo 4 tercios, 5 tercios. Entonces, todavía se puede mejorar la función objetivo. Y en este caso, entonces, la variable que entra es... X3. Y luego, pues, vamos a... Ya casi terminando. Calculamos el A3. Sombrero. Y esto es... B inversa por A3. Y aquí lo que obtenemos es... Negativo 1 tercio. Negativo 2 tercios. Y 2 tercios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues, acuérdense de que las únicas candidatas a salir son las que en la columna A sub T correspondiente son positivos. En este caso, esta no es posible, esta no es posible, esta no es posible, la única posible es esta otra. De manera, entonces, que la variable... Como hay una sola posibilidad, pues, la variable que sale es la que está en la tercera posición. Que entonces, la variable que sale es X5. ¿Ok? Y bueno, una vez que esté identificado su variable que sale, pues, usted va a tener entonces una nueva variable básica. Y las variables básicas van a ser X2, X1, X3. Las variables no básicas van a ser X4 y X5. El Cb, pues, va a ser negativo 2, negativo 1 y 0. El Cn será 0, 0. ¿Ok? Y bueno, su matriz B, en este caso, va a ser la matriz cuya primera columna le corresponde los coeficientes de X2, que son 1, 2... 1, 2 y 0. ¿Ok? Déjenme verificar. 1, 2 y 0. La segunda es negativo 2, lo de negativo 1 y 1. Y aquí va 1, 0 y 0. ¿Ok? Pues nada, la matriz N será la matriz con elementos 0, 1, 0, 0, 1. Así. ¿Ok? Y luego, entonces, pues, calculamos, ¿verdad? El Xb. Y el Xb va a ser igual a B inversa por B. Y esto es 5, 3, 3. Transpuesto. Calculamos el vector Y. Y el vector Y tiene que, transpuesto, que es igual a Cb, transpuesto por la inversa. Y esto es 0, negativo 1, negativo 2. Luego, calculamos el Cn, sombrero, transpuesto. Y esto es igual a Cn, transpuesto, menos Y, transpuesto por N. Y cuando hacemos este cálculo, nos da 1, 2. Y, pues, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa aquí, pues, que esto es, ambos son positivos, por lo tanto, hemos alcanzado la de Optimal Solution. Y la solución óptima, entonces, es el vector Xb con componentes, o podemos escribir directamente el vector X. Y sus valores son, el X1 es 3, el X2 es 5, el X3 es 3, el X4 y el X5 son ceros. Y este es el vector óptimo. Y el Z óptimo es negativo 3. ¿Ok? Usted sabe que el Z, pues, lo hemos obviado, pero el Z que es igual, el Z es igual a Cb, transpuesto por B, inversa por B. Y esto es negativo 3. ¿Ok? Y eso es el Z óptimo, y el Z óptimo. De esa manera, pues, a través de un ejemplo explicado con detalle, el método AlSimplex.